¡Suscríbete al canal! También, está de sobra decir, que esta es mi opinión personal, y además, no incluiré habilidades de Mega Man X7, y X8, pues no los he jugado. Dicho ya esto, comencemos. El puesto 10, es para la habilidad de Axel de Red, del Mega Man X5, Twin Dream. Esta habilidad consiste, en crear una ilusión de ti mismo, así, a lo doppelganger, y esta ilusión, hará los mismos movimientos de sable que haces tú, y la ilusión desaparece después de 34 segundos, o también si te hacen daño. Bien, esta habilidad me pareció algo interesante, pues me recuerda al poder, Soul Body, solo que con 0, en lugar de X. Esta habilidad, más que nada te sirve, para tener un alcance más amplio con el sable, y para hacer una mayor cantidad de combos. Pero si no la puse más arriba, es porque si te pegan, la ilusión desaparece, y como 0 es un personaje que se maneja a corto alcance, es muy probable que te acerten unos tiros. Número 10, en mi lista. El puesto 9, es para la habilidad de Grizzly Slash, del Mega Man X5, Crescente Sword. Esta habilidad consiste, en crear una media luna, mientras damos un corte giratorio en el aire. Bueno, en lo personal, esta habilidad me parece buena, pero tampoco digamos que es indispensable, digo, si hace más daño que el corte normal, pero tampoco es la gran cosa. Opino que se ve muy genial, y si no lo puse más arriba, es porque considero, que aún hay habilidades mejores. Número 9, en mi lista. El puesto 8, es para la habilidad de Frost Walrus, del Mega Man X4, Giuretsusan. Esta habilidad consiste, en crear un pico de hielo, mientras estamos en el cielo, para después, caer en picada. Bien, adoro esta habilidad, y de hecho, se volvió tan estándar, que tiene varias variantes, y hasta puedes usarla en la saga 0. Ese efecto de hielo me gusta mucho, y suelo utilizarla con frecuencia. Pero si no la puse más arriba, es porque solo podemos golpear, a los enemigos que están abajo de nosotros, lo cual, complica un poco la cosa. Número 8, en mi lista. Número 9, el puesto 7, es para la habilidad de Dark DC, del Mega Man X5, Dark Hold. Esta habilidad consiste, en detener el tiempo, por unos cuantos segundos. Si, esta es la misma habilidad que le dan a X, e incluso, el paro temporal de 0, dura mucho menos, pero como 0 es un personaje más rápido, este aprovecha mejor la habilidad, sobre todo, cuando estás peleando contra Skyber. Y si no la puse más arriba, es porque esta habilidad se gasta demasiado rápido, y no es una habilidad que uses todo el tiempo exactamente. Número 7, en mi lista. Número 7, el puesto 6, es para la habilidad de Metal Shark Player, del Mega Man X6, Rakukuyin. Esta habilidad consiste, en crear una pesada espada de metal en el aire, para después, caer en picada, y cuando la espada impacta en el suelo, esta crea una ancla, la cual, va rebotando por ahí. Si, ya se que esta es una variante del Georetsusan, solo que en vez de convertir la espada en un pico de hielo, esta vez la convertimos en una pesada espada de acero, y además, soltamos un ancla, por lo cual, la considero un poquito mejor que el Georetsusan, por eso es que la coloque más arriba. Número 6, en mi lista. Número 7, el puesto 5, es para la habilidad de Infinity Mijinion, del Mega Man X6, Rakukuyin. Esta habilidad consiste, en golpear el piso, y así, crear una onda de choque, la cual, hace una lluvia de rayos láser. Me encanta esta habilidad, inclusive, era mi favorita, cuando era solo un niño. Pues abarca toda la pantalla, y además, te vuelves inmune mientras se ejecuta el ataque. Pero bueno, la puse acá, porque a pesar de que es un poder muy poderoso, este se agota con algo de facilidad, y obviamente, solo se puede utilizar en el piso. Aún así, no quita que este poder es simplemente, jodedor. Número 5, en mi lista. Número 6, el puesto 4, es para la habilidad de Skidadler, del Mega Man X5, Electric Blade. Esta habilidad consiste, en dar un corte hacia arriba, mientras caen relámpagos del sable. Bien, quizás no siempre mato a Skidadler, pero cuando lo hago, utilizo mucho esta habilidad, pues es muy buena, y versátil. La espada eléctrica hace un buen daño, y te ayuda de mucho en ciertos niveles, además, los relámpagos que caen mientras atacas, es un buen plus, que se agradece mucho. Pero como ya dije antes, si no la coloque más arriba, es porque hay habilidades, que me gustan más que esta. Número 4, en mi lista. Número 5, el puesto 3, y medalla de bronce, es para la habilidad de Rainy Turdloid, del Mega Man X6, en Suizan. Esta habilidad consiste, en girar con el sable, indefinidamente, causando un gran daño. Esta habilidad simplemente está rota. Pues si presionas, el botón de atacar más abajo varias veces, giras indefinidamente, y haces demasiado daño en el proceso. Esta técnica sirve tanto ofensiva, como defensivamente, e incluso con ella, puedes matar a varios jefes. Sin lugar a dudas, una habilidad muy útil. Número 3, en mi lista. Número 4, el puesto 2, y medalla de plata, es para la habilidad de Magma Dragoon, del Mega Man X4, Ryuenjin. Esta habilidad consiste, en hacer un corte hacia arriba, mientras el sable está en llamas. Bien, algunos me mataran por esto, pues la habilidad del puesto 4, es básicamente superior a esta. Pero bueno, ya saben mi fetiche obsesivo con las espadas de fuego, y los que vieron mis gameplays, de Mega Man X4, sabrán que no para de utilizar esta habilidad. Pues hace un gran daño, se ve genial, y es muy versátil, y sirve para matar varios jefes. Pero si no lo puse en el puesto 1, es porque dejando mi zambolismo de lado, considero, que hay un poder que utilizo más que este. Número 2, en mi lista. Número 2, el puesto 1, y medalla de oro, es para la habilidad de Command Yamark, del Mega Man X6, Yamar Option. Esta habilidad consiste, en generar 3 libélulas, las cuales, sirven como escudo, y cada que 0 ataca, las libélulas atacarán también. Bueno bueno, odio ser predecible, pero el poder de Command Yamark, queda en primer puesto, de nuevo. Quizás 0 no pueda cargar el poder, pero hace lo mismo que con X normal. Esta habilidad le otorga, tanto poder defensivo, como a distancia, a 0, haciendo que cuando ataques de cercas, seas más eficiente, y cuando ataques de lejos, hagas algo más de daño. Este poder lo uso todo el tiempo, y no hay nivel, donde no lo utilice. No cabe duda, que para mi, esta es la mejor habilidad de 0, en la saga X. Número 1, bien merecido, en mi lista. Y bueno gente, acá se acaba el vídeo, quería subirlo antes, pero no más no me alcanzo el tiempo. Bien, recuerden que esta solo fue mi opinión, y son libres de poner sus propios tops en los comentarios, y reitero, no metí habilidades de X7, y X8, pues no los he jugado, y ya sin nada más que decir, me despido. Pon me gusta, comenta, suscríbete, y sígueme en mis redes sociales, para estar más al pendiente del canal. Eso es todo por ahora, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!